Un Estado fallido que pretende acorralar a sus ciudadanos, secuestrar sus derechos, violar inmunidades parlamentarias, secuestrar la Constitución, atacar a los venezolanos, como ya atacaron la casa de Jeanette Pervin, la diputada Pervin, que no es falta, que representa además la soberanía expresada a través del voto de los venezolanos partanos, pero no es distinto a los ciudadanos de Amazonas. Y debemos hacer el lamentable recuento de lo que sucedió hoy en diciembre del 2015 para cambiar de manera híbrida el CSJ, declarar el desacato, un poder autónomo legítimo, nunca visto en ninguna parte del mundo, antes a través de querer reemplazar a los diputados de Amazonas en la persecución, ¿cuánto es el que se es? Gilbert Carlos, los diputados detenidos, los diputados presos. No debemos llegar. Hoy Venezuela está en una dictadura. A veces nos olvida, insisto, porque queremos recorrer la normalidad, queremos vivir, sobrevivir en nuestro país. Estamos libre de ahí, si como tal, debemos lo que nos damos el día de hoy, y por eso asistimos a la casa de la diputada Jeanette Pervin. Entonces no nos van a intimidar ni desde el dejecimiento, nos abierran ni desde el falso CSJ. No estamos juntos, como siempre, dándole la cara a nuestra gente. Parece que la dictadura otra vez cambió el método. Se dio cuenta que no podía comprar la conciencia de diputados, se dio cuenta que no podía comprar el alma de Venezuela, expresando a esos parlamentarios ahí, en ese hemiciclo, donde todo el país además nos va a estar viendo, nos va a estar viendo y nuestro accionario. Utilizan el TSJ, a Maite y Moreno, los desempolvan, para atacar a diputados. Oh, sorpresa, esa misma mañana, el suplente de Carlos Lozano había dicho que cuestionaba el voto para el 5 enero. Horas después, salen a intentar llenar la inmunidad de Carlos Lozano y otros tres diputados. Pareciera un torpe accionar, pareciera obvio, pero hay que decirlo, hay que visibilizarlo, hay que explicarlo a todo el mundo y a los venezolanos. Ya son 30 diputados con inmunidad violada, 30, más de 90 sentencias del falso TSJ. La cárcel, irresponsable, injusta, dejó enriquecencia lo que está pasando hoy. Por eso, esta convocatoria de emergencia es una emergencia. Mientras tanto, en este momento, no hay luz en toda la Ciudad de Mérida. Mientras tanto, en este momento, hay protestas en la calle por gas en Portugués. Mientras tanto, en este momento, no hay agua en todas las zonas costeras del país. Mientras tanto, en Maracay y en todo el país, hay largas colas para poner combustible. Días, en algunos de los casos, como me señala la diputada, no hayan bien. Miren, esa es la emergencia que vamos a tener, que queremos atender, a la cual hay que vencer. Ya se lo dijimos a la dictadura, lo vamos a repetir. No intenten por el método compra de conciencia. No les funcionó, pero como los carteles de la droga, bueno, es desplomo o plan. Así funciona la dictadura. No va a poner ni con uno ni con otro. Hay fuerzas que son incontenibles, como el pueblo de Venezuela. Como el espíritu que reposa en el Parlamento de cada uno de los venezolanos expresado a través de sus diputados. Esa es la gran diferencia. Quieren eliminar el Parlamento, es evidente, lo quieren desde el 2015. Pero de nuevo, por la valentía de nuestras diputadas, de nuestro diputado, por la resistencia que ha tenido el Parlamento, hemos logrado no solamente sobrevivir, sino avanzar. Y nos poner contra las cuerdas a la dictadura. Sino que el mundo nos reconozca. Claro, no tengan duda. Y aquí he llamado la atención a todos los países que hoy nos reparan y los que no. Esa es la intención de la dictadura desde el mismo 2015, desde el mismo 2016. Ahora están nerviosos con el 5 de enero. Están nerviosos porque vamos a o no modificar el reglamento de interés de debate. Es una prerrogativa de los parlamentarios. He modificado la ley en punto. Dejen los nervios. Están nerviosos porque van a perder los reglamentos. Están nerviosos porque no les va a servir de nada. Ninguna de las operaciones que están intentando. Ustedes no voten esos reglamentos. Vamos a comprar también la quimioterapia. Vamos a comprar vacunas bien necesarias hoy. Vamos a hacer el problema de la electricidad. Vamos a pagar las plantas necesarias para tener la emergencia eléctrica en Zulia. Déjenla para que salga. Ya basta. Venga, está cansado. Venga, arco de ustedes. Venga, arco de esta tragedia. Arco de esta emergencia. Para que además tengan que atacar otra vez. Un medio de emergencia que todos sufrimos. A lo que estamos tratando de sacar, porque la vamos a sacar. Esa es la gran diferencia. Lo que ustedes no pudieron, lo que ustedes generaron. Nosotros lo vamos a solucionar. Esta es la gran diferencia. El último 5 de enero. Tenemos que estar preparados todos los días. Los diputados. Nuestras familias. Para que sigan atacando. Y a todo el pueblo de Venezuela. Y a todo el mundo. La dictadura quiere eliminar por la vida de los hechos del Parlamento. Adicional. No pudieron. No van a poder. Hemos aprobado el Viales. Hemos aprobado la emergencia unitaria. Hemos buscado ayuda a nuestra gente. Hemos denunciado. Hemos construido un plan. En el país. Venezuela aquí está. No solamente resistiendo, sino avanzando. Ante una dictadura. Ante el embate. De la estropeía. Aquí está la diputada Janette Fermín. Dando la cara. Valiente. Sale de hostigamiento. Sale del terror. Quieren sembrar. No lo lo claro. Pero no el efecto. Exactamente contrario. O hombres y mujeres valientes. Que van a dar la cara. Por su gente. Hoy este Parlamento no se fue más de 60 países. Lo que es evidente además. Y como dicen. Carta vista. Carta jugada. O sea. No van a poder cuestionar. El 5 de enero. El Parlamento. Lo único cuestionable es perseguir a 30 diputados. Lo único cuestionable es mantener tras el regalo a enriquecer. Lo único cuestionable es seguir persiguiendo medios de comunicación. Querer cerrar físicamente el nacional. Eso es lo cuestionable. No la legitimidad de este Parlamento. De sus diputados. De la valentía de cada uno de los venezolanos. Que siguen aquí. Que siguen resistiendo. Y que vamos a sacar adelante de esta tragedia. Gracias Janette. Por las fuerzas. A todos nuestros diputados. También aquí presentes. Los que están en su estado en este momento. Dando la cara por su gente. Construyendo la agenda de lucha. 20-20. Con cada uno de los sectores. En cada uno de las comunidades. Gracias a los venezolanos que nos han rendido. Que no lo van a hacer. Y que juntos vamos a creer este país. Adelante. Presidente. Presidente de la empresa estadounidense Blackburn. Que ya hace unos meses. Incluso había dicho. Que había un plan para formar mercenarios. Para derrocar a Maduro. Pero ayer se conoce. Que tuvo una reunión secreta con Delcy Rodríguez. Miren. Creo que es evidente la intención de la dictadura. De nuevo. Eliminar. La dictadura. Tiene años. Trotando. De acabar. Con los venezolanos. De acabar. Con el país. De destruir. La república. Ha sido un proceso. Acelerado. En el interior del país. Que pasó. Y atrasó a Perversa. Que atrasó. Tierras. Productivas. Que atrasó. La media de comunicación. Que atrasó. Las empresas básicas. Que atrasó con todo. Esa es la intención. De que no tengamos. Porque esa es esa alerta. Que hacemos hoy. A la luz. Y hay. Insisto. 30. Parlamentarios. 30. Con su inmunidad. O la pretensión de evitar su inmunidad. Esa es la emergencia que tenemos. La actividad. De hoy. Van a insistir. Por todas las vías posibles. Aquí lo importante. Bueno. Lo primero que el mundo. Lo que está viendo. A cada uno de nosotros. A cada uno de los venezolanos. En nuestro rol. En este. Momento de la emergencia. Y en la historia de nuestro país. Eso es lo primero. Y. ¿Cómo vamos a inscribir. Nuestros nombres. Como venezolanos. En la construcción y reconstrucción. De Venezuela. Creo que es evidente. O sea. O una vez todos los partidos. Lo ratifican. El acuerdo de gobernabilidad. Me dan el respaldo. Para continuar en frente. Del Parlamento. Creo que. Es evidente. Que el que no lo haga. Hoy está en un plan de instinto. Un plan de instruir. Moralmente. Que es más peligroso. Al Parlamento. Esa es la intención. De la indignidad. Apare ese mecanismo. Que se ha visto. Frenado. Porque no es acopio. Ya incremento. Ahora. Como no le funciona. Ahora. Nuevamente intentan. Con la violencia política. Con judicializar. O tratar. De una manera. Irrita. La persecución. Cosa que tampoco. Van a lograr. Se van a sorprender. Cinco enero. Otra vez. No solamente. El mundo. Los parlamentarios. Sino de todo. El espíritu. Y el alma. De este país. Que no es un grado. Por cierto. Es que todos son como ellos. Creen que todos son. Corruptos. Y miserables. Como lo que ellos han convertido. Al país. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Esa es la necesidad. Esa. Y lo vi. Por cierto. En el 2015. Recuerdo una escena. En Carayaca. Haciendo en ese momento. Recorrido. Para vencer. Y lograr. El Parlamento. Eh. Llegaron a entrega de perdidos. Otra vez. El mismo esquema. De años. Hemos visto las mismas imágenes. Pero que eso. Tristemente. Dramáticamente. Yo recuerdo una de las. De la. De mi vecina. Mi amigo. En Carayaca. Que agarró. Super libre. Y le dijo. Y me dijo. En la versión coloquial. Este. Pedejo que es. Que me va a comprar. Ellos creen. Que van a comprar. El alma. De un país. No. No. No todos son conflictos. No todos son tan miserables. Como lo que dice. Lamentablemente. Por el contrario. Resiste. Dios resiste. Los rechaza. Quiere vivir. Rejuvenar su normalidad. Con dignidad. Ganarse. Que el pan. Con el sur. Resurre su frente. Esto viene. Y es lo que vamos a. A construir. A reconstruir. Y a resistir. De nuevo. Ahora. Van a intentar. Lo que van a intentar. Estamos en emergencia. Estamos en emergencia humanitaria. Pero también política. También. Una crisis moral. Y valores. Que quieren sembrar. Y los venezolanos. Porque el peor. Aniquilamiento. 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 Precisamente. Solamente. En la dignidad. Solo en la lucha. Y eso no lo vamos. A permitir. Y por eso llegamos todos. Ayer a la casa de Yanet. Entonces vamos a seguir acompañando a toda la gente. Por eso hoy están persiguiendo también. A Fernando Oroco. Y vamos. Proteger. A esos funcionarios. Ayer. Lo atrapándose de acá. Un señor. Me dice. Que lo va a ver desde todo el mundo. Porque le da vergüenza. Porque dice. Que mira. Nos van a ver. Los países del mundo. Sus compañeros de clase. Sus abuelas. Sus hijos. Su abuelo. Le va a preguntar. ¿Qué estaban haciendo a alguien? Tú eres loco. ¿Cómo va a perseguir. A las personas. Que pueden solucionar. Esta crisis. ¿Cómo van a colaborar. En torturar. A nuestra gente. Y ha llamado. A todos los funcionarios. Véanse en ese pelo. Lo que les dan las órdenes a ustedes. Se esconde. Se la pasan tiriendo. Y rogando. Que le quiten las sanciones. Personal. No olviden decir. No importa la del país. Todo. 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 Se la pasan en reuniones secretas. Con Eric Prince. Todos. No caigan en el maquillito de la dictadura. Van a pagar ustedes. También en la guardia dicen. ¿Valen más? Tómense. Son perros de tan. Deos. Avergonzando a sus familiares. A sus compañeros de clase. A sus vecinos. Da asco. Al país. Que alguien colabore. Con esta tragedia. Lo que estamos haciendo es colaborar. Y abonar. En alumbrar. El desastre. El guayre. Medianos de la luz. La ciudad de los caballeros. De las niñas eternas. Pero ya alumbramos el experimento. Ustedes ayer fueron alumbrados ante el mundo. Ustedes ayer. Hoy han llegado a responder a sus familias. Como están recibiendo. A diputados. A venezolanos. Que no se doblegan. Que no venden su conciencia. Los funcionarios. Todos sus jefes están llorando. Para que les quiten las sanciones. Todos. Todos. Para que le den la visa. Para poder ver el hijo que vive en. En Fort Lauderdale. Todos. En Nueva York. En Madrid. En México. Lo dijimos el 5 de enero de este año. Y les propieses a todos. Que la constitución sea hábil para todos. No para un grupito. No para que controlara las armas. Si esas reuniones secretas son electrains. Es parte de ese desespero. A llorar. A veces te quitan las sanciones. A llorar. A veces tienen alguna reunión. Ya. Eso es todo. Más allá. Bueno. Que sean un empresario. Y además un empresario. Que viene de este estilo personal. Como además lo refleja también la nota. Que refleja. Esa es la situación. Así que. A nosotros no hay ningún tipo de neumbridad con esto. En el contexto en el que estamos. Y nos acostumbramos a esto. Para nosotros lo más importante. No nos vamos a acostumbrar a que nos persiga. Que tengamos una patrulla de pejecín abajo. A que nos estén siguiendo los colectivos. Que nos estén siguiendo. No nos vamos a acostumbrar. Lo vamos a rechazar. No nos van a espalzar. No nos vamos a domesticar. Como yo creo que ellos quisieran. Él quiere domesticar. A todo el pueblo venezolano. Periodista. Él quiere domesticar. Y no. No somos indomables. El venezolano es el tipo indomable. Y con debido a la emergencia. Por eso también. Para invitar a toda la ciudadanía venezolana. El día de mañana. A una sesión muy importante. Para los venezolanos. La instalación de la Comisión Delegal. Que lo haremos en un formato. Distinto. Lo haremos en la web. De la tragedia de Bárquez. Pero también. Por los 20 años de aprobación. De nuestra constitución. Nuestra. Constitución. Decimos nueve. De todos los venezolanos. Desde 2007. Cuando la escuchamos. Y la defendimos. Así que mañana. Invito a todos. Los venezolanos. A los guaireños. A los caraqueños. Que nos quieran acompañar. En una importantísima sesión. Donde. A las 10 de la mañana. Una señal de hora. Universal. Así que mañana. A las 10 de la mañana. Sesión. Instalación de la Comisión Delegada. Para. Los 20 años. De nuestra. Constitución. Y la colaboración. De la tragedia de Bárquez. La Comisión Delegada. La Comisión Delegada. En el 3 de la mañana.